Esto es un poco de todo. Este es un tutorial de cómo tomar Coca-Cola bajo el agua de la manera correcta y no sé por qué querrías hacer esto, pero bueno, si lo quieres intentar ya sabes cómo hacerlo. Este es un timelapse de 75 días de cómo crece una planta. Los cuidadores de estos pingüinos en el zoológico de San Luis decidieron llevarlos a pasear para que conocieran a sus vecinos y parece que realmente lo disfrutaron. Gracias por ver el video. Este es un review del Rayon RE90, actualmente el scooter eléctrico más rápido del mundo, capaz de alcanzar velocidades de más de 120 kilómetros por hora. Él es Shinobu Hashimoto creando un vaso de whisky. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario. Así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.